Fuimos a Monterrey a tocar y tocamos esa canción y toda la gente cantándola, pues se me hizo raro porque ya para esa época ya éramos y nos dieron las 10 esas canciones, en realidad ahí fue donde fue ya el apagón de los ahí, ¿verdad? ¿Qué tal mis amigos de Poca M? Yo soy Fren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M, este es el podcast oficial número uno que vamos a sacar y tenemos un invitado especial, esta pues ya es madrugada, digo de día, porque bueno estamos madrugando pues que los músicos siempre nos levantamos a la una de la tarde, dos de la tarde, pero hoy decidimos madrugar porque tenemos que hacer algunas, como se dice, diligencias, así es que vamos a empezar el podcast con un gran Un gran invitado, Joel Ortega, este es el podcast de Efren, en estos momentos comenzamos Muchas gracias, muchas gracias, aquí andamos bien bendecidos, gracias a Dios, gracias por la invitación, bueno pues quería más que nada iniciar este podcast con alguien pues especial porque ya tenemos tiempo conociéndonos Que será ya casi como ocho años, por ahí, no más, más, gracias a José Esmerio que nos hizo que nos contactáramos y que de ahí pues nació una bonita amistad que hasta ahorita pues hemos tenido pues ese honor pues de trabajar juntos Porque por si no lo saben, Joel Ortega es productor musical también, tiene su estudio de grabación y desde hace tiempo yo quería platicar con él acerca de su estudio, de todos pues los que estamos en este negocio de la ingeniería Platicar de todos, como quien dice, todos los fierritos, los juguetitos que tenemos en cada estudio y querer mostrar más o menos con qué trabajamos cada ingeniero No, pues si ya sabes cuando gustes, cuando gustes Claro que si, pero pues esta vez lo invité aquí al estudio porque quiero platicar con él acerca de su trayectoria musical como productor musical Y por supuesto todos los que somos fans de los Aguirre, que nos cuente un poquito de esa trayectoria también Tú fuiste uno de los fundadores de los Aguirre Si, miembro de uno de los Aguirre, bueno, nunca hemos tenido a nadie fuera, entonces todos somos los fundadores Sí, o sea, pero me refiero a que tú eres pues desde que inició pues el grupo y en que ahorita pues no ha habido pues nuevos integrantes Sino que siempre ha sido la misma La pura familia La pura familia Aguirre Sí, mis primos, este, por cierto saludos a mis primos, primos hermanos Agustín, José Luis, Fernando, Chuy Y yo era el primo hermano de ellos, de ellos, bueno soy Y en algún tiempo también entró, entraron dos primos hermanos pero pura familia Siempre hemos sido pura familia Bueno, pues primero, bueno ahorita vamos a platicar acerca de los Aguirre Pero ahorita quiero platicar acerca de ti De tus inicios en la música Sale Este, qué es lo que te motivó a ser músico Pues gracias a Dios mi tío, mi tío el papá de mis primos hermanos Él fue que desde pequeño, desde los 10 años me empezó a enseñar pues teclado Y fuimos variando instrumentos pero empecé así, empecé en la música así ya fijo, bueno en batería En la batería En la batería Esto fuerte la batería como que dice No, ya no Ya no En aquellos tiempos sí, pues en eso empecé la batería Ajá Este, pues batería completa ya cuando salíamos a, porque éramos grupo norteño Ya cuando salíamos al talón pues con la pura tarola Entonces ya tienes, desde qué año empezaste más o menos Los 10 años No, pero en qué año fue No, el 80 En el 80 Sí En esa época pues no había tanto refuego así como de hoy, verdad Que tantos grupos, tantas agrupaciones Era mínimo pues las agrupaciones que existían alrededor de tu área, no Pues este, se puede decir que sí, pero a la vez no, no sé Porque pues siendo músico siempre te juntas con músicos Sí Entonces pues estaba pues con los Aguirre pero también estaba en otro grupo en aquel tiempo Ajá Este, con un hermano menor mío y otro, pero música grupera Ajá Así música de Arrigo Tobar Por cierto el vocalista hasta leer le decían Arrigo, le decían Arrigo se parecía a Arrigo Tobar y tocamos pura música Arrigo Tobar No, pues ese era el doble entonces Sí, pero pues siempre entre músicos, siempre entre músicos Oye, noto tu acento que es un poquito americano, ¿de dónde naciste? No, pues nací en México En México Pero pues vine de chico ¿Te creaste aquí? Sí, pues aquí yo fui a la escuela y todo aquí Y por cierto, duré un tiempo que este, se me complicaba más el español Ya cuando entré otra vez a la música porque pues ya adelantando poquito, duré 20 años sin tocar Que me retiré de la música Y pues no hombre, estaba bien mucho, todavía más Y ahora recientemente ya pues que agarré otra vez lo de la música Y también mi gusto personal porque hasta eso dejé de escuchar música en español por completo Escuchaba puro rock y otras cosas así Entonces y ahorita ya pues pura música en español Sí, fíjate Y ya entonces ya me estoy recuperando Fíjate que todos los músicos, creo que la mayoría somos así que tocamos cierto género Pero escuchamos otro tipo de música En mi caso personal, a mí me encanta la música grupera, la música norteña, tocar Pero en lo personal, no soy como quien dice presumido Pero me encanta más la música, escuchar en mi carro Como escuchar Ayr Smith, escuchar este, pues música diferente, ¿no? Que me llena el oído para escuchar En realidad cuando me subo al carro, no soy de esos de que Ah, voy a poner unos norteñas para ir escuchando Porque pues es diferente mi gusto para ir escuchando en el carro Sí, hasta eso que el rock escuchaba no era rock clásico A mí me gustaba mucho el punk, alternativo, lo que se llama alternative Ese tipo de música Y aún me sigo gustando, nada más no escucho las... Porque también por una fase estaba escuchando cosas más pesadas Y sí sentí que me cambiaba mi forma de ser Y no, 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 borré toda esa música, la fregada Y sí, pero el punk, el punk sí, 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 me sigue gustando Claro que sí A ver, ahora platícame un poquito de... Y ahora sí entrando Porque realmente yo conocí a los Aguirre en el programa que se llamaba Orale Primo Orale Primo Ahí pasaban todas las agrupaciones de los noventas Todo lo que estaba de moda Mojado, Liberación Y cuando los vi a ustedes Con esa canción Y nos dieron las 10, las 11, las 12, las 13 y las 14 Un poquito de los inicios de cómo se fundó el grupo de los Aguirre Pues como te platiqué Pura familia Nosotros entramos a la música aprendiendo Nos tocó la suerte de a través de los años Pues conocer gente Una de las gentes que conocimos, Eva Torres Saludo para Eva Torres Gran compositora de muchas canciones Ramón Ayala y tú Y formamos una amistad Y grabamos un disco Acompañándoles a ellas Ah, ok, ok Y de ahí pues conocimos al señor Evel de Luna De Luna Records Y así pues así fue progresando Que este Nos tocó la suerte de entrar en el negocio Ya profesionalmente, verdad Pero pues cambió el estilo Porque no, ya entramos norteños Ya los cambiaron un poquito más versátilones Sí, le metimos teclados Y nos convertimos Lo que nos pegó fue lo romántico Ajá A lo mejor sí ha habido otros grupos antes Pero en ese tiempo fue un estilo algo diferente Que el acordeón en las músicas románticas A mí se me hacía el grupo así como estilo muy tejano Así como muy Tex-Mex Sí teníamos algo de Tex-Mex En esa época a mí me gustaba mucho el Tex-Mex Y yo siendo el tecladista Pues me metía los adornos ahí Que un piano eléctrico atrás Digo, este Digital atrás Todo ese rollo Y todo eso Sí le metimos el sabor No mucho Pero sí tiene el sabor Y el primer disco que grabaron Este Ya venían los temas que les pegaron No, es el de Nos dieron los días Fue el tercer disco ¿El tercer disco? El primero se llamaba Este Hasta ni me acuerdo Mala suerte Fue el primer disco Que Que grabamos Ok Y ese que tanto Que tan lejos los llevó ese disco Pues Fueron inicios No vamos a decir que mucho Pero sí nos abrió muchas puertas En el Grabamos una Canción que se llama Por cobardía Y esa Es una tejanita Ok Que pegó mucho en En Monterrey Pero nosotros no nos dimos cuenta ¿En serio? No, hasta que fuimos a tocar a Monterrey Allá otra Hablando de shows El programa de Ahora le primo Ajá Fuimos allá a Monterrey A tocar Y tocamos esa canción Y toda la gente Cantándola Y Pues se me hizo raro Porque ya Para esa época Ya éramos Lo Y nos dieron las 10 Esas canciones Y esa canción Ya estaba más Es viejita Pero todo el mundo cantando O sea Fue un éxito allá Que ni nos dimos cuenta Es que a veces Cuando un éxito pega Y tienes varios temas atrás Se los Trae Los recoge ¿No? Como quien dice La gente quiere indagar Quiere escuchar más Acerca de De ese artista ¿No? Sí Platícame un poquito ¿Quién fue la idea De grabar la canción? Nos fueron las 10 Las 11 Fíjate que esos detalles No recuerdo mucho Yo tengo entendido Pues que una canción Que el señor Abel de Luna Nos presentó Nos presentó para grabar ¿Verdad? Pero Yo Yo no me metía mucho En la política De la dirección Eso era más Mi primo José Luis Y a veces Agustín Ellos Son los que se cargaban De ser hoy Yo Yo toco Que dices A mí déjenme de De problemas Yo toco Yo toco Yo toco Y me den mi lana No pues fíjate Que son unas bonitas épocas Este Yo lo recuerdo Porque yo también Estaba chavalón En esa época Y me encantaba su música Especialmente la canción De Órale Regresa con él Esa canción Como me encanta Sí Nos funcionó muy bien También Nos funcionó bastante bien ¿Verdad? Y cuando empezaron ¿Dónde fue De la primera gira Que se aventaron? Primera gira La verdad Tampoco No recuerdo Este Es que Pues siempre Un Sí Aquí Local Y ya va Expandiendo Expandiendo el territorio Este Entonces No hubo Así por decir Primer gira Porque ya estábamos Tocando aquí Y poco a poco Expandiendo Expandiéndose Y realmente Pues no se dieron cuenta Ya cuando Iban Este Progresando Poco a poco Entonces ¿Cuál es una Algunas de las agrupaciones Que más importantes Que dijeron Que pues que hayan Compartido escenario? Uh Varios Este Pues uno siempre recuerda De sus favoritos ¿Verdad? Una vez recuerdo Que tocamos En el Fiesta Broadway Se me hace En Los Ángeles Y este Intocable Pero cuando Intocable Apenas Empezando ¿Verdad? Y yo recuerdo Platicando A mis primos A Chuyel De la batería Fíjate Fíjate Cómo tocan Tocan bien Bien Perro Que este Que el otro Y también Pues con la mafia Este Pues muchos grupos Así Pero En realidad La mayoría De las veces Nosotros Irmos Pues Encabezando ¿Verdad? Y muchos Tocaban Con nosotros Así No vamos a decir Que Ventos acá Grandísimos Pero sí Nos tocó Mucha Suerte Que Casi Donde quiera Que íbamos Cerramos Las puertas Fue una época Muy importante Para ustedes ¿Verdad? Sí ¿Qué año fue Eso Cuando empezaron A sonar? En el 92 92 ¿Verdad? Fue cuando se vino Casi toda la O la grupera De los 90 Liberación No Pues en ese tiempo Bueno ya estaban Pero en ese tiempo Ya estaba Reventando la banda La electrobanda ¿Verdad? En ese tiempo Lo que estaba Lo mero bueno Pues era La banda machos La banda Vallarta Show Todo ese tipo De banda Eso La quebradita ¿Verdad? La época De la quebradita Eso era Lo mero bueno En esa época Pero aún así Los grupos Seguían sonando No se opacaron Seguían sonando Claro que sí No se apagaron Los grupos Platícame un poquito De No más me preguntaste Me platicaste Una anécdota De Que iban a cambiar De compañía Algo así No sé si lo quieras Compartir Pues en realidad No sé Yo tengo mis recuerdos Y la verdad Que tengo muy mala memoria Entonces Este Pero la versión Corta Es Nos quisimos Nos quisimos Cambiar de compañía Nos estaban En realidad Pues ofreciendo Mucho más Y mejores contratos En otros lugares Y Pues no No funcionó No No pudimos salirnos Del contrato Y en realidad Ahí fue Donde fue ¿Qué piensas de eso? O sea ¿Cómo Quedaste enojado? O sea Tal vez por un tiempo Sí Pero yo siempre Me pongo a reflejar En lo mucho Que hicimos Aunque no nos Tocó extender La carrera Pues en el tiempo Que estuvimos Hicimos mucho Más de La mayoría De los grupos Quisieran tener Entonces yo Por ese lado Siempre estoy Agradecido Con lo que hicimos Y estoy Orgulloso De lo que hicimos Porque A pesar de que Fueron a más Dos, tres años Pero fue mucho En esos dos, tres años Nos tocó conocer Varios lugares Mucha gente Muchas bonitas experiencias Y pues Siempre estoy Bien orgulloso Y agradecido De eso Y sí La mera verdad Porque Aún así La música de ustedes Sigue sonando A veces la escuchan Ahí como Oldies ¿Verdad? Salía ya como Como Oldies Y no han pensado En algún futuro Que digan Pues vamos a Hacer una reunión Sí En eso Estamos Tenemos Yo En cuestión del estudio Tengo ahorita Varios proyectos Que ya estoy terminando Por fin Que ya tengo años Trabajándolos Y este Ya estoy Quería sacar Todos esos proyectos Para ya empezar En lo que va a ser Lo nuevo De los Aguir Sí Vamos a sacar Música nueva Este No creo que Terminemos Para este año Pero lo más seguro Para entrando El año que viene Va a haber música nueva De los Aguirre Con integrantes Originales Como siempre No hay Aquí no vamos a Reemplazar a nadie Eso va a estar Muy interesante Sí No fíjate que yo En que tú no lo creas Porque somos camaradas Realmente cuando te conocí Pues yo no sabía Que eras de los Aguirre Hasta allá Después que Me lo comentaste Pero Yo desde mucho antes Pues o sea Te digo Cuando los miren Ahora le primo Me encantó Pues su música Porque se me hacía Un estilo Diferente A lo que estaba En esa época O sea Yo sé que ya se vino Después que la mafia Y todos esos grupos Pero yo a los primeros Que vi con acordeón Y teclados Pues fue a ustedes Y de hecho Me identificaba mucho Con el De la batería ¿Cómo se llama este? Jesús Jesús Porque me encantaba Cómo tocaba la batería Y este Me identificaba mucho con él Yo quería aprender También a tocar batería Y este Y como te digo Una de las canciones favoritas Es la de Órale No sé por qué siempre Esa canción me ha gustado Desde Pues desde que La escuché Pues sigue siendo Es una canción Pues ya Se puede decir clásica Porque si la siguen tocando Y la gente que nos recuerda Esas son las que recuerdan ¿Verdad? Regresa con él Y nos dieron las 10 De ahí Pues ya Fueron más canciones Que pegaron Pero esas dos Son las que Identifican a los éxitos Pues más que nada Pues Sí fue un Un gran boom En esa época Ahora platícame un poquito Acerca de que ¿Qué te dio por Ahora es ser productor Musical Y no sé si nunca Te lo he contado Pero La verdad es que Tú Yo Este Siempre desde hace años Cualquier músico Yo quiero tener mi estudio Y siempre en el fondo Bueno Los que son más técnicos Lo que les importa Solamente tocar Tal vez no tengan Esa ilusión Pero siempre Yo quisiera tener un estudio Quisiera ser ingeniero Y pues como te digo Dejé 20 años de tocar Este Pues ya me junté Con este Esmerio Saludos a José Esmerio Falcón norteño Este Que Me pidió Que le dirigiera Una grabación Y fui Y 20 años Sin tocar Sin tocar Ningún instrumento Sin involucrarme De la música En ninguna forma Ahí voy al estudio Y estabas grabándolos tú Mis recuerdos De estudio Estudio En ese tiempo Eran todo Lo que es anólogo Las consolas Era muy diferente Cinta Todo De lo que es digital No conocían nada Entonces Pues nos metimos A grabar una canción Y recuerdo Que Este En una de las cumbias Que uno de los muchachos Estaba grabando El El Sincero Y Pues que no Le daba el tiempo Y yo decía Para Para Otra vez Que Que le diera tiempo Y en esas que me dices Tú no Déjalo Déjalo Que toque Y Nos tocaba No estaba tiempo Y yo no Yo no entendía Yo decía Pues no 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 va a quedar bien No está tiempo Y miré Pues que ahí te pones En la computadora Y Córtele aquí Córtele aquí Córtele allá Y Y sin Y sin Sin escuchar Con puro ver Es lo que recuerdo Y le cortaste aquí Le cortaste allá Y le moviste Le moviste Le moviste Pum Play Está tiempo Y me quedé No No sabes Cómo me quedé Mirado La primera vez Que yo miro Este El movimiento digital En Wow Y me quedé Está Está bueno Este rollo Y Y como te digo Tú fuiste El que me Me plantó Esa semilla Que me dio La chispa De decir Este Yo quiero Ser esto También También O sea Y lo has logrado Sí Gracias a Dios Sí Sí me puse Machín Y Y Y pues No voy a decir A mí no me gusta decir Que soy ingeniero Porque no me gusta Quitarle Ese enfoque A una persona Que en realidad Va a la escuela Y paga Para que lo entrenen Sus oídos En todo el movimiento Y sí Puedan declararse Ingeniero Entonces yo digo Siempre Ingeniero Aspirante No sé cómo se diga Aspiring engineer O sea Quiero Sí Pero sí sé Sé lo suficiente Ya Gracias a Dios Para defenderme Y Y como te digo No me gusta decir Que soy engineer Soy aspiring engineer Pero ya me defiendo Y sé lo suficiente Para Pues para producir Y grabar Mezclar Masterizar Y Y todo eso Y gracias a ti No pues estamos igual Yo tampoco me considero Pues ingeniero Pero ya ves aquí Cuando vienen los clientes De volada Ingeniero Ingeniero Inge 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 Y este pues Se agradece Yo tampoco Realmente A mí Lo que me enseñó Fue la escuela De la vida Y la escuela De YouTube Sí No pues YouTube es algo Es una Algo fantástico Yo cualquier cosa Que no sepa Me meto en el YouTube Y Y Y busco Una vez hasta Le cambié el radiador A un carro que tenía Busco YouTube Cómo se cambia el radiador Y sí Hay un video Y lo cambié yo solo No soy mecánico Pero cualquier cosa Que quieras aprender En En YouTube Y aparte de eso Pues preguntándole A gente que conoces Cómo se hace esto Cómo se hace lo otro Y pasando tips Uno al otro ¿Verdad? El YouTube No hombre La escuela de YouTube Es grandísima Y no cuesta nada No No fíjate que Yo mis inicios Fue Yo conocí a un muchacho Que se llama Este Hugo Él es guatemalteco Ahorita está en Guatemala Saludos a Hugo Y fue una de las primeras personas Que me empezó A enseñar lo digital Entonces De ahí fue como Quien dice Fui agarrando el rollo Porque todavía no existía YouTube O tal vez ¿Cuándo fue que salió YouTube? Como en 2005 ¿2006? No sé Por ahí ¿verdad? Pero yo todavía Pues no existía en esa época Entonces De ahí fui aprendiendo Un poquito de esos ingenieros Que me enseñaban Luego Aprendí con otro camarada Con el Pelón Que está por allá En Mexicali Alfredo Que le mando un gran saludo Fue el que me Ya Me transfirió Al Pro Tools Y pues Ya me quedé Pues con ese Con ese programa Que Pues como quien dice Pues ya Ya me lo sé Digamos Un 50-60% No diré el 100% Pero lo básico Para trabajar Y este Pues ya Con esa Que hice cambio Pues ya me quedé ahí Y él me enseñó Muchos tips también Para grabar Y entonces Lo agradezco también a él Porque A veces de repente Hay ingenieros O digámoslo así Pues que De repente Pues como que No te Quieren echar El parito Ahí de vez en cuando ¿O cómo la ves tú? No Pues sí Es que Es muy robusto Este Este ambiente Y hay varias maneras De hacer el El mismo trabajo Hay varias herramientas Que tú usas Pro Tools Yo uso Studio One Son Son programas diferentes Pero es una herramienta Exacto Haz de cuenta Que un 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 Desarmador De la De Pues de la De la Craftsman Te va a quitar El mismo tornillo Que otro De la Husky Y es una herramienta Y Saber usar las herramientas Es lo importante Exacto Porque a veces Me hacen preguntas A mí De que ¿Cuál es el programa Mejor para grabar? Y pues el programa Mejor para grabar Es con el que tú Te acostumbres A trabajar Porque realmente El sonido Pues tú lo vas a sacar O sea A como tú Lo imaginas En tu mente Como lo saques Entonces Yo trabajo Este tipo De programas Porque Pues ya me acostumbré Sí Ya me acostumbré Y de hecho He querido cambiar De otro programa Porque la suscripción Está un poquito carita Ya me quiero cambiar Sí Y precisamente Porque yo Yo empecé Con Pro Tools Empecé aprendiendo Nunca Lo mastericé Bien Cuando me cambié A Studio One Desde la primera Vez que agarré Que me quedé Enamorado De ese programa Y aparte Eso que no es Subscripción Lo compras Y es tuyo Ahora Últimamente Ya lanzaron Una opción De suscripción Pero de todo Mero lo puedes Comprar ahorita A un buen precio Mucho Mucho más barato Que el Pro Tools Pero igual Es una herramienta Y tienes que buscar Tu workflow ¿Verdad? Por ejemplo Este Si tú Colaboras Con otros Este Músicos Otros estudios Y se están Mandando sesiones Uno al otro Entonces Si es importante Que tengan Más o menos El mismo Todo ¿Verdad? Pero si tú Estás haciendo Tu propio trabajo En tu casa O un lugar Profesional Y no estás Compartiendo archivos Este De sesiones Pues cualquier Cualquier programa Te sirve Sí Básicamente Es eso O sea El programa No importa Como dices tú Siempre Cuando tú manejes El programa A tu estilo Y pues Yo quisiera hacer Un videíto Más adelante También contigo Acerca de tu estudio Porque He visto que tienes Ahí nuevos juguetitos Sí Pues últimamente Le integré Una consola Anóloga Este Y tengo la capacidad Ahorita Literalmente De grabar 32 canales Ándale No se ocupan Ya sabes que no se ocupan Con 16 Tal vez la armes bien Pero La capacidad Está ahí Y tengo la opción Si quiero De mezclar Este Nanólogo Este Algo Complicado Pero Es la opción Ya tengo Tengo la opción Pero Sí Es Ya ves como Esto es como Vicio ¿Quiere este En realidad Todo lo Sí Quieres Lo más No Y Lo mejor Sí Y a veces Por ejemplo Plugins Yo ya tengo Como Creo que un año No compro ningún plugin Ya decidí Pues Cada vez que sale un plugin Y comprar Y comprar Y No los ocupo Entonces ya no Ningún plugin Y sí Puedo sacar mis trabajos Porque ya tengo Lo que ocupo Hasta una vez Este Una grabación En vivo Que hice Hace unos Meses Les dije La voy a mezclar Con los puros Stock plugins Los plugins Que vienen Con ninguno De tercer Tercer party Me sigo Me quedé sorprendido Dije Wow Me salió muy bien La mezcla Hasta eso Que una de mis mejores Mezclas De las grabaciones En vivo Con stock plugins No hay necesidad De comprar más Pero a veces Es especialmente Cuando uno va entrando Este Pues te pica No Necesito irme Fragón Ocupo el micrófono Más caro que hay Ocupo el pre-op Más caro Y lo es Y no es cierto Se los digo Que no es cierto Es los oídos No es el Necesariamente El equipo Ahorita en estos días Ya el equipo Ya es Todo es muy Es muy difícil Hallar una diferencia A un micrófono Al otro Muy difícil Tal vez Escuchando cosas En solo Puedes escuchar Diferencias Pero ya cuando está La música En contexto Uno nunca sabe Que micrófono Se usó Exacto ¿Me entiendes? Me ha pasado Disculpa Me ha pasado Con cantantes Que a veces Les pones El micrófono Más chafa Y es el que Les va mejor A su voz Y a veces Les pones Un micrófono Bueno Y no No les queda Para nada Que su voz Sea Diferente Que quieres Que se escuche Perrono En ese micrófono Pero no va Pero aparte De eso Las opiniones ¿Verdad? Porque yo Escucho algo A mí me gusta Este Y el cliente O otra persona No, no, no A mí mejor Me gusta Este ¿Pero por qué? Porque lo ven O sea Cuestiones De interpretación Del sonido Pues de gustos A gustos Fíjate Yo quería Comprar un micrófono Estaban Pues en En ese pensamiento De comprar un micrófono Que quiero comprar Un Newman U87 Y este Dije No Pues tengo La mentalidad De comprarlo Y miré Este micrófono En especial Lo compré En 700 dólares En el Guitar Center Y lo empecé A calar Y dije Ah Este micrófono Suena bonito Pero Y empecé A escuchar Ya ves Que hacen Comparaciones Ahí De micrófonos En internet Y empecé Ahorita Las grabaciones Últimas Que he estado Sacando Siento Que están Un poquito Ya mejor Que Tú sabes Que van evolucionando Aprendiendo Cada día Y me encanta Cómo suena Este micrófono Y dije ¿Sabes qué? Ahorita no voy a comprar Micrófonos De esos Con este Con este Tengo Y este Pues es Es eso Pues o sea Es mentalidad De que Los micrófonos Este Te van a dar Lo grande ¿No? Un sonido Muy grande Y en realidad A veces es Aquí la mano Lo que tú le metas Cómo lo quieras Este manejar O cómo capturas El sonido También Sí Bueno Para los que van Aprendiendo La captura Es lo más importante Exacto Es Primeramente Lo que le llamamos Con todo respeto El mono El músico Su Forma Su forma De tocar Su toque Es lo más importante De toda la grabación Y ya de allí Pues los instrumentos Sí Entonces Entonces ya vienen Los micrófonos Porque tú le puedes Poner un Neumann El U87 O cualquier Si la persona No sabe cantar Pues Sí El micrófono En realidad No importa No La captura Es lo más importante A veces Este Pues yo cuando voy A grabar un grupo Este Yo trato de estar Claro Que Cuando me dan Yo quiero que se oiga Como Ramón Yo quiero que se escuche Yo prefiero No se va a escuchar No se va a escuchar Voy a hacer lo que pueda Para Darle el toque Lo que yo Sienta que se escuche Bien Pero nunca se va a parecer Si tú te quieres Escuchar como Ramón Ayala Pues tráeme José Luis Ayala Tráeme el baterista De él Y nos grabamos El estudio Donde grabaron ellos Entonces A lo mejor Te puedes escuchar Como Ramón Ayala Pero Sin eso no Es que siempre varía todo Pues el cuarto Este El tipo de Pues como dices El tipo de músico Como toque el instrumento Sí Y a veces Pues hay músicos Pues realmente Con Todo ahí Con Permiso de ustedes Malitos Que realmente Pues no le sacan el sonido Para que suene Una grabación Buena No Entonces Es lo que me comentaba También mi amigo Alfredo Que una vez Este Grabó también Un grupo Que les decía Pero hazme lo que suene Así como los músicos De la grabación De Luis Miguel Que les digo No pues tráiganme Luis Miguel Tráiganme a los músicos Y ya se las hago Sonar así Y pues 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 es la verdad Pues de que A veces Queremos grabaciones así Pero Pues si hace lo que se puede Y aparte de eso Esto En mi punto de vista Todo se pierde Bueno La meta ¿Cuál es tu meta? Tú quieres hacer Música Para músicos O quieres hacer Músico Para el público Porque son Muchas cosas Diferentes Exacto Verdad Este Si un Si tú quieres Hacerte famoso O hacer ruido Que te conozca La gente Tú tienes que Tocar a esa gente Por tu sentimiento Por tus palabras Que dices Ningún cliente Que no sabe De música Compró tu disco Porque usaste Un acordeón Gabanelli Exacto ¿Me entiendes? Y eso se pierde Ese concepto Se pierde Con los músicos Este Entonces tú Tienes que decir Como músico Que es lo que quieres Porque no En realidad No se tiene que escuchar No tiene que ser La grabación Más Este Fregona Estoy tratando De escoger Mis palabras Es la música La grabación Más fregona Que sea Si no tienes Nada que decir O sea Si en 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 cuestión De Interpretación Si tú No tienes Ningún mensaje Que reciba La gente Entonces Nada te sirve La calidad En cambio Si tú Haceras una Guitarra chafa O Bajo chafa Y Instrumentos Aquí Pero Tu mensaje Es algo Que va Este Resonar Con el público El público Va a consumir Exacto Y me entiendes Y eso se pierde Mucho en los músicos Y Quieren cambiar esto Que graban la batería Quieren grabar otra vez La batería Porque no les gustó Está muy lenta Esto que el otro Y entiendo Entiendo Uno quiere que ser Que se escuche bien Pero El enfoque Debe de ser En el mensaje En tu interpretación ¿Qué es lo que quieres Proyectar a la gente? ¿Y qué quieres que reciban? Exacto ¿Me entiendes? Eso es lo más importante Y se pierde Pero Ni modo Nosotros estamos Este Pues Para el cliente A servir al cliente Lo mejor que se pueda Exacto Yo he tenido Sí clientes también Que de repente Graban a veces A la primera toma Y a mí me parece Ya quedó Machín Pero ya después Le empiezan a meter mano De que No pues Como dices tú Cámbiale aquí Cámbiale acá Y ya después Ya cuando escucho la grabación Digo Como que ya no tiene sentido Lo primero que plasmaron Pues a la primera toma Porque lo A la primera toma Que lo hicieron Lo hicieron como con ganas Con ese Con ese esfuerzo ¿No? Pero ya después Que empiezan a Mochar aquí Mochar acá Y pues ya se pierde Esa Esa magia ¿No? Que cuando estaban tocando Juntos Pero en fin Pues es que Pues a veces Es así Uno como Pues productor aquí Sabe más o menos Para dónde quiere ir uno Pero a veces Hay personas que pues Pues no Pues sí Como dices tú Se les entiende Quieren escucharse Lo mejor que se puedan Pero a veces No dan el mensaje Como debe de ser Sí, sí Pero pues así es esto De las grabaciones Esto es la producción De audio Uno quiere Estar este Aquí pues Yo de mi parte No es No es mi No es mi trabajo principal Lo hago como Más bien como hobby Pero por eso Porque me gusta Me encanta Me gusta trabajar Con Con mucha gente Y me gusta Poner música Afuera Y decir que yo Esa es mi producción Esa es mi satisfacción Y Por gusto Y por eso Le seguimos Ahorita ya ves La competencia Hay mucha competencia Ya todos Tienen Ya todos Tienen estudio de casa Ya todos pueden grabar Y en realidad Es muy cierto Con una interfaz Chiquita Ya puedes hacer Tus grabaciones Exacto Sabiendo cómo mover Sabiendo Este La herramienta Cómo usar la herramienta Los compresores Y colizadores Este Tú puedes hacer Tu cosa Tus mismos En una laptop En una laptop Yo conozco A varios artistas Pues que se han hecho grandes Solamente haciendo Sus canciones En un cuartito De su casa Pues tengo entendido Pues la Billie Eilish Ella es su hermano En su cuartito Haciendo Exacto Música Y Y como te digo Chingonería de música Exacto Cosas muy buenas Que saben Que saben hacer Este El otro día Compré Un micrófono Pues dinámico Para cosas en vivo No es la gran cosa Pero lo compré Porque me gusta La Billie Eilish Lo usa Una de ESE Electronics Y este Como te digo Es un micrófono De 100 dólares Y es Y eso es el que usa Ella Para lo en vivo ¿Verdad? Entonces El La interpretación Platícame Bueno Hablando ahorita Aquí de Estudios de grabación Ahora sí Este Platícame Cuál es uno De tus Preamps Favoritos En este momento Pues fíjate Que yo En un tiempo Tenía una pared De preamps Universal Audio Tenía el avalón Y varios Y tuve un problema Que me calentaba El cuarto Con todos los tubos Y esto El problema Que tengo yo Y aparte de eso Fue cuando empecé A realizar Que en realidad No se Ocupa tanto Entonces Yo decidí Me deslice Todos mis preamps Y ahorita Tengo cuatro Preamps Nomás Este Me cambié un chasis De la serie 500 Y uso tres APIs Y un Shadow Hills Ok Es todos mis preamps Que tengo Y ya de ahí Cuando voy a grabar Por ejemplo La batería Ya uso los preamps De la consola Análoga Es un Soundcraft GV8 Que tengo Y ahí Pues completo Los canales Pero ya Cuando grabo Pues instrumentos Voces Guitarras Individualmente Los APIs Son los que uso Pues de hecho Ya ves que las grabaciones De antes eran con Ese tipo de mixers No sé Y se le dio un sonido Muy muy bonito Sí Y a veces no había Necesidad de masterizar No Sí recuerdo Cuando tenías tu Tu Mac Sí Lástima que Ya no la tengo Porque se me Pues se van fregando Los canales Poco a poco A veces Pues también Uno la riega A veces No le dan mantenimiento Sí Sí Eso es Pero Este Es todo lo que tengo O todo lo que utilice Que utilizo también También tenía un montón De micrófonos Y también me deshice Por cierto Los ingenieros De AKG Hicieron su propia compañía Este Austrian Audio Y este Sacaron un micrófono No me acuerdo Del modelo Pero es Similar Su versión A este micrófono Y tuvieron Una especial Dos micrófonos También No me acuerdo Cuál Cuál era el precio Se me hace que eran Se me hace que 900 dólares Pero por dos micrófonos Nombre Que los agarro Y sí Esos son Es lo que uso Este También Este He calado Pues Varios micrófonos De Para la batería De Audix Sure High Audio Hasta compré Los Earthworks En las DM DM20s Que según Son Los Rolls Royce Micrófonos Lo mejor Nombre No Y hasta eso Que sí 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 Bien Pero Mala experiencia Me salieron Tres veces Los tuve que mandar Micrófonos Para reparación O sea Malísimos En términos De calidad Y dos veces Que me mandan Y las que me mandaron También estaban malos Dije No hombre Me deshice ellos Buen sonido Pero mala calidad La cabría ASE Electronics También Soy muy Fanático De esa marca Para la batería Y nombre Contentísimo Con esos micrófonos Y ahorita Ya no tengo Estoy tan contento Que no tengo Ninguna Tentación De calar Otros micrófonos Ni Ni Como que Ya Lo que tengo Ya Es mi Es mi Este Tu trabajo Tu Mi Choice Mi Mi gusto En todos los micrófonos Ya estoy armado Para Para todo lo que ocupo Fíjate que yo también Desde que compré Estos micrófonos Me he vuelto muy fan De estos micrófonos Ahora Este De hecho Como tú dices Compré una línea De los Shure SM SM57 Para la batería Y te diré que No me duraban Esos micrófonos Se desbarataron Si acaso Me tardaban Un año Dos años Después Opté por comprar Una Un clon Que salió De De esa versión De SM57 Y fíjate que Todavía Aún conservo Los micrófonos Esos que compré Hace 10 años Y me han durado Y he comparado El sonido Y es muy similar Y entonces De hecho Estoy por ordenar Otros clones Porque me gusta Pues o sea Que son duraderos Suenan igual Y pues no son caros Y me dan El mismo trabajo Que los SM57 Si Me dan el mismo sonido Pues o sea A veces Como dices tú Es mentalmente Todo lo que te meten En la cabeza De que esto es lo mejor Eso es lo mejor Si Si la diferencia Es muy Cualquier cosita Y a veces Pues Pues el oído El oído de la gente Pues no lo nota Eso No O sea Eso ya es Otro rollo Es cuestión Ya mentalmente De cada uno Como ingeniero Que quiere tener Según lo Lo mejor Si Si No pues es Lo bueno Del Del marketing Del marketing Exacto Hasta el look El look Un hombre Se mira fregón Ese aparato Y Tal vez No No es lo que No es para ti No es para ti Puede ser Que no sea para ti Ahorita como comentaba Cerco de los plugins También Yo también ya llevo Casi un año Que no compro plugins ¿Verdad? Que no se lupa Es que realmente Como dices Tu workflow Tu forma de trabajar Mi forma de trabajar Ya tengo mis plugins Lo que Lo que uso Que son Un ecualizador De repente Bueno El compresor Que casi ya Ni lo uso Antes Le metía mucha compresión A todo lo que daba Pero ahorita ya no Ya sé que Con lo que captura Ya más o menos Ya nomás a nivel O poquito Y Es lo que uso Ya no uso tanto Desastre Que Me obsesionaba Hubo un tiempo Que me obsesioné Compré y compré plugins Y a veces ni le sabía Si Hasta eso Ya ven que Bueno Los que conocen Los plugins De Waves Te los venden Bien baratos Hasta 10 dólares Por el plugin Y Pero A los cuantos años Este Cuando se te acabe Cuando quieres hacer Upgrade No hombre Ahí es donde Tienes que pagar Si Y una vez pagué Para Pues para hacer Un upgrade A mis plugins Y como Los plugins que tengo Pues Me cobran El máximo 200 Y feria Y este Bueno lo hice Ya de ahí Este Cambié mi computadora Y por el sistema De operación Ocupaba otro upgrade No hombre No ya no Ya me puse en huelga Con Waves Ya no Waves No uso ningún plugin De Waves Para nada Los que ya están fijos Y hasta eso Ya estoy Este Empiezo Empiezo con todos Mis stock plugins Mi cualizador Que uso Es el stock EQ El compresor A veces Dependiendo De cuánta compresión Quiero El stock Compresor Ya de ahí Pues le agrego Sabores de otros Que Pero Que son fijos Que ya los compré No necesitan suscripción Realmente a veces Los compresores Son muy buenos Digo Los Plugins que vienen En stock Son A veces muy buenos Y no lo sabe Uno apreciar Si El único que si El único que si uso Y que si pago Mensualmente Porque si valen La pena Son los de Slate Digital Esos plugins Si son Me gustan Los usan mucho Y ahí si pago Pues mis Son 150 No creo al año No Yo pago mensualmente Porque yo Tengo Pues ya años Con ellos Hasta se me hace Que pago Los 11 dólares Cuando empezaron Así Y este Y ese si Esos plugins Si valen La pena De third party Pero El Waves Y no ocupan Tanto espacio O sea Les puedes poner Muchos plugins De esos Y te funcionan Al máximo Pues ¿Verdad? Si Si Bueno Joel Este Gracias por haberme Acompañado en este Primer podcast No Un placer Un placer Aquí Este Pues charlar un poco Y pues Talk shop Como le hicimos En inglés ¿Verdad? Hablando cosas De aquí De nuestro taller Hablamos un poquito Más que nada Pues de De tu Carrera musical De tus experiencias Como productor musical Y Y ya pues Más adelantito Si nos da tiempo Vamos a juntarnos Otra vez A charlar un poquito De más cosas También acerca Del estudio Que también está Muy interesante ¿Verdad? Claro Cuando gustes Eres el padrino De el podcast De Efren Salazar Así es que Gracias por venir Mi querido Joel Ya te ando diciendo José Joel Joel Ortega Señores Síganlo en sus páginas A ver Puedes decirlos No pues Es Jay Ortega Studio Por el Instagram Ahí me pueden encontrar Más bien Es el único Que no uso Yo no soy TikToker Ni nada Eso Está bien Está bien Porque eso nomás Solamente ¿Cómo se dice? Juega con tu mente Esas cosas No pues Gracias Joel Y pues Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Se me secó la boca De tanto platicar Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Esto fue el podcast De Efren Salazar Hasta luego Bye